El rey es el que guía mis pasos a caminar El rey es el que borra el pecado y me hace cantar El rey es el que mi alma reposa en la tempestad El rey es quien derrama su gracia en mi debilidad En la noche más larga aún puedo confiar Y bajo sus alas yo puedo morar Su fidelidad nunca fallará siempre conmigo Él les hará su fidelidad nunca fallará El rey es el que guía mis pasos a caminar Él es el que borra el pecado y me hace cantar Él es el que mi alma reposa en la tempestad Él es quien derrama su gracia en mi debilidad En la noche más larga aún puedo confiar Y bajo sus alas yo puedo morar Su fidelidad nunca fallará siempre conmigo Él les dará su fidelidad nunca fallará Su fidelidad nunca fallará siempre conmigo Él les dará su fidelidad nunca fallará Estando en calle, de sombra y de muerte Tu amigo estará, Él es mi sustento Me infunde aliento, con fuerzas me dará Estando en calle, de sombra y de muerte Tu amigo estará, Él es mi sustento Me infunde aliento, con fuerzas me dará Su fidelidad, nunca fallará Siempre conmigo, Él estará Su fidelidad, nunca fallará Su fidelidad, nunca fallará Siempre conmigo, Él estará Su fidelidad, nunca fallará Estando en calle, de sombra y de muerte Contigo estará, Él es mi sustento Me infunde aliento, con fuerzas me dará Estando en calle, de sombra y de muerte Tu amigo estará, Él es mi sustento Me infunde aliento, con fuerzas me dará Na cm2, la mía de muerte Bisa deppenstelinio Grazie a todos Como fuаете frío El adiós de súper aliento, con fuerzas me dará Estar en calle, la mía de muerte Cuentkeeperthere Gracias.